Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada lo que yo sufro por ti Y hasta ahora que me ahoga el sentimiento desde hace tiempo Estoy enamorado tuyo y tú no sabes, pues siempre lo he cruzado con temor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Sigo observando desde lejos, como te hacen daño Y yo aquí esperando por tu amor Sigo observando desde lejos, como te hacen daño Esperando que tú te dejas abrazarte, oh mi amor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Como quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, 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 oh